Gloria a Dios. ¿Cuáles son contentos? Yo les doy gracias por mi esposa, por todo lo que ella ha hecho en mi vida. Hemos pasado momentos difíciles, pero ahí se ve quién es la mujer. Tú vas a conocer a tu pareja cuando estás pasando situaciones de enfermedad. Por eso la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola, ¿qué? ¿Qué quiere decir una sola carne? La mujer es el complemento del hombre, no es Juanito. Entonces, yo le doy gracias a mi esposa por los 15 años que está cumpliendo. Esa mañana fuimos a tomar un desayuno allá. Y gracias a Dios por el aguante que tienes tu mamá. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su mujer? ¿Ah? ¿Ah? Los hombres no dicen nada, ¿no es? Y esta tarde tenía un estudio, pero vamos a ser breves. Para que vayan a comer. ¿No quieren ir? Entonces hacemos hasta las 6 de la tarde. Y mi esposa le dieron una profecía en Bolivia. Y cuando vino acá, el Señor le dijo, ya está tu marido al otro lado. En Estados Unidos. Estados Unidos. Y cuando ella llegó, llegó por 6 meses a trabajar. El hermano de él era mi mejor amigo. Era porque después se enojó conmigo. Por un año casi no nos hablaba. Yo no sé de qué se había enojado. Entonces, no es lo que el hombre dice, es lo que Dios dice cuando lo creen. Y aquí, pues, yo realmente no pensaba casarme. Estaba tranquilo. Pero ella, escúchenme, mira cómo es Dios. ¿Se acuerdan de los siervos que Dios escogió para los siervos de la Biblia? Dios es el que escoge cuando lo creen. Y cuando tú no quieres, el Señor lo hace. Está acá. Y cuando estás desesperado, el Señor no te da porque sabe que estás desesperado. Entonces, tenemos que esperar en Dios. Ella llegó por 6 meses y hasta ahora se quedó acá. Con ella es como si me hubiera casado ayer, mi hermano. Está acá. ¿Hello? Porque nuestro enfoque, quiero que ponga atención, nuestro enfoque fue servirle a Dios. Cuando la mujer es una mujer espiritual, siempre se va a enfocar en agradar primero a Dios. Está acá. Y cuando tú agradas a Dios, todas las cosas vienen por añadidura. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo va a venir, ¿por qué? Voy a ver si los niños van a salir, ¿qué van a hacer? Por favor, hermano, porque es un problema esto. Que salgan los niños, después vamos a hablar, ¿ok? No los niños de 80 para abajo. Esos se quedan. Quiero hacerlo algo breve para disfrutar afuera lo que tiene el Señor para nosotros. ¿Están acá, hermanos? Entonces, Dios es el que hace la obra. Los jóvenes, como dijo el salmista, pacientemente esperen en Jehová. Y Él oyó mi clamor y el Señor es el que hace la obra. ¿Cuánto lo creen? ¿Están acá? Y cuando Dios te da una mujer, te voy a decir algo. Es una mujer que le gusta ser primero espiritual. Porque si una mujer que no es espiritual, va a ser un problema. Y a veces los ministerios no se mantienen. Porque la oración de la mujer es muy importante. ¿Están acá? Y Dios le dio al hombre. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si no, le daré una ayuda, ¿qué? Idónea. ¿Están acá? O sea que la mujer, le voy a decir esto, es el eje del hogar. El hombre se puede ir a hacer lo que quiera, hacer sus bochinches. Pero una mujer sabia es la que edifica su hogar, sus hijos, su familia. Como les he dicho un día, ella es la que le da la pacha, la teta al niño. Y ella es la que alimenta al niño. ¿Están acá? Ahora nosotros nos hemos mantenido hasta ahora, gracias a Dios. Ahora eso no quiere decir que no hay problemas, siempre va a haber problemas en el hogar. ¿Sabes por qué hay problemas? Porque tú no conoces el carácter de la mujercita y no conoces el carácter del barro. Y el Señor los pone para lijarlos a los dos. A formarlos. ¿Están acá? Bueno, eso hay que preguntar a los que están casados, ¿no ve? Aunque se hagan. O sea que ya saben, hermanos, Dios tiene planes para cada uno de ustedes. Pero todo depende de los dos. Tú llegas a tu casa, cierras la puerta y ese es un mundo aparte del mundo. Es donde tú puedes estirar tus pies, tirar tus zapatos ahí y relajarte. ¿Te das cuenta? Pero si llegas a tu casa y es puro pleitos, ahí está el mismo infierno ahí. Y el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Ah? ¿Están acá? A vivir en paz. Y qué lindo es cuando la pareja empieza a trabajar para Dios, los hijos se van a sujetar. Porque es un principio que Dios ha establecido. Primero, el hombre tiene que sujetarse a Cristo. Y la mujer al hombre. Y Cristo al padre. Y viene el Espíritu Santo y bendice el hogar y la familia. Y vas a cosechar todo lo que siembras en el Espíritu. ¿Hello? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, el matrimonio no se ha hecho nada más para pasarla por así. No, el matrimonio hay que trabajarlo. Es como una compañía de dos socios. Y si uno de los socios no funciona, hay un problema. Y hay hombres que dicen, ah, no me funciona. Como los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, es lícito dar cartas de divorcio a la mujer. El Señor les dijo, al principio no fue así. ¿Y por qué causa les dio Moisés esa carta? Por vuestro corazón duro. ¿Hello? Pero al principio no fue así. Dios lo hizo. Dios le dio la misma autoridad a la mujer como al hombre. ¿Cuántos lo creen? Y cuando los Dios comparten esa autoridad y Cristo está en medio, Él va a arreglar todos los problemas. ¿Qué te dices? Cuando una mujer, el hombre no quiere y la mujer sola está peleando. Entonces, hay un desnivel. Pero cuando hay un equilibrio y Dios está en medio, Dios es el que gobierna tu vida. Dios es el que va a cambiar a la mujer y Dios es el que va a cambiar al hombre. No es, no somos nosotros. ¿Ok? Vamos a abrir Proverbios capítulo 31. Y que Dios bendiga a mi esposa por esos 15 años. ¿Ok? Pónganse de pie. Stand up. Así se dice en inglés. Párense pues. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios 31. Y vamos a ver las características de una mujer sabia. El Salmo 14, el Salmo 14, Proverbios 14 dice que la mujer necia es la que destruye. Pero la mujer sabia es la que edifica. Escúchenme. Vamos a leerlo, ¿ok? Le voy a pedir a los hermanos, por favor, que se queden quietitos. Cada vez que vamos a leer la palabra, tienes que saber que esto es palabra de Dios. No es palabra mía. En el verso 10 dice. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente de las piedras preciosas. El 11, léanlo. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Es como nave de mercador, mercader trae su pan de lejos. Considera la heredad y la compra, planta, viña, del fruto de sus manos. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Quiero que lean todos, pues fuerte. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Se levanta a sus hijos, la llaman bienaventurada. Y su marido también le alaba. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pueden tomar asiento, que Dios me los bendiga, ¿ok? Este proverbio es uno de los últimos proverbios que escribió Salomón. ¿Está acá? Y es un elogio de la mujer virtuosa. Acuérdense que la virtud es el poder que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Dice la Biblia que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. La base de un hogar está en la mujer. En mi caso, cuando mi papá murió, o mi mamá murió, se descontroló la casa. Porque mi mamá era una mujer que reunía a los hijos, nos lavaba las manos, nos peinaba bien y esperaba que llegue mi papá para comer. No es como aquí ahora, cada uno come por su lado. Y cada uno come diferente comida. El muchachito trae su hamburguesa, la otra su hot dogs. Y la mamá a veces cocina y acaba comiendo la mamá. Yo cuando llegué a vivir con mi prima, y las muchachitas jovencitas iban a una iglesia, cantaban. Pero cuando llegaba la hora de comer, cada uno por su lado. Yo le digo, y así es el estilo de vida acá, sí, así es. Qué feo. Porque yo estaba acostumbrado a estar con la familia. Éramos doce. Y mi papá llegaba y traía un pedazo de queso así y partía a todos un pedacito. Y ahí nosotros saboreábamos la comida. ¿Por qué saboreábamos la comida? Porque había un principio y un orden. Por eso cuando en un hogar hay un desorden, los hijos van a salir peores. Está acá. Y después es culpa muchas veces del principio que Dios estableció dentro del qué? Del matrimonio. Yo por ejemplo, a veces yo le espero a mi mujer que llegue del trabajo. Le digo, nos sentemos, servimos la comida. Y me gusta que ella me sirva a mí. Comemos. Y después ella, el mío me alisto, me vengo a la iglesia. Y ella me dice, me voy a ir un poquito más tarde. Y nos entendemos. Porque ella a veces llega cansada del trabajo. A veces no tiene ganas de nada. Le digo, descansa un rato y yo me voy a ir. Y eso ha sido desde que nosotros empezamos en el Evangelio. Porque había una responsabilidad. O sea, acá, hermanos. Y ella trabajaba con las mujeres, trabajaba con los jóvenes un tiempo. Y ella era una mujer que siempre le ha gustado ir a visitar a la gente más humilde de la iglesia. Y el Señor nos ponía en el corazón eso. Entonces, cuando hay una unidad espiritual. Y todo lo que tú das a Dios, Dios va a ser de bendición para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Dale palmas al Señor. Le estoy hablando un poquito del testimonio de nosotros, ¿ok? Una vez me puso, el Señor, dale 50 dólares a una persona. Y yo no quería darlo, hermano. Y me acerqué a mi esposa y me dice, dale los 50 dólares a la persona. Me confirmó. Entonces, cuando tú te pones de acuerdo con tu familia, con tu esposo. Los hijos van a ver todo eso. Y ese es el fruto, escúcheme, de la siembra espiritual. Porque hay dos tipos de siembra. Una siembra carnal y una siembra espiritual. Entonces, cuando los hijos se ponen en ese plan y ven que sus papás trabajan. Y están viviendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, eso trae bendición a tu hogar. Está acá. Y hay una sabiduría que viene de arriba. Pacífica. Llena, sin incertidumbre. Y llena de qué? De frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Gálatas capítulo 5. Habla acerca de los frutos del Espíritu. Todo está basado en qué? En la familia. Entonces, cuando hay paz en tu familia, cuando los hijos conocen a ese Dios que realmente adoran en la iglesia y adoran también en la casa. Entonces, hay una bendición. Y todo esto está basado en la mujer. El hermano que ya se murió, un hermano argentino. Luis Palau, él dio un testimonio un día. Su padre los abandonó. Y la mamá nunca le decía las cosas malas de su papá. Siempre le decía, tu papá es un hombre de Dios, aunque sea un patán, porque la mujer es sabia. Y le daba la cosa bonita de su esposo. Y ella oraba por este muchacho. Lo bendecía. Él dice que todos los días lo bendecía y en la noche lo ungía cada noche. Y declaraba que él iba a ser un evangelista. Ahora, las palabras tienen poder. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dios dijo, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Maldición o bendición? Entonces, él veía a su madre como adoraba a Dios. Y su madre no se volvió a casar. Ella se dedicó a servirle a Dios. Y se dedicó a cuidar a sus hermanitos y a él. Y ya vimos después los frutos. Lo que hizo Dios con este muchacho. ¿Sabe acá? Porque cuando los muchachos ven en la iglesia, aleluya, gloria. Pero en la casa es un relajo. Y ya se crean un Dios de dos caras. Estoy hablando de lo que Dios está poniendo en mi corazón. Yo iba a predicar otra cosa. Una vez llegó al pastor a visitar a una casa. Y había un niño chiquito ahí. Y lo miraba hacia el pastor. Y se iba atrás de él y lo miraba. Y lo miraba y lo miraba. Y hasta que el pastor se incomodó. Y le dijo, ¿por qué me miras niño así? Es que mi mamá y mi papá me han dicho que usted tiene dos caras. Los niños dicen la verdad, mi hermano. Aunque hagas cara de santicristónomo aquí. El niño te va a vender. Ay, mi papá me ha prohibido que diga algo de mi casa. Porque ahí cómo me va a ir. Ya lo dijo. Ahora voy a tener cuidado cuando llegue a la casa de alguien. Voy a ver si no me miran por acá o por ese lado. Y el pastor le agarró a la pareja y le dijo, ¿ustedes le están dando una enseñanza falsa a su hijo? Porque el niño se lo cree todo. Mire, los niños vienen aquí contentos y los niños muestran sinceridad. Y cuando te dan un beso, te lo dan de verdad, pues. No como ese beso que dan las hermanitas. Ay, hermanita, de un beso para la pared y el otro para la otra pared. Y eso es lo que se ha perdido hoy en la iglesia. Ahora, la mujer virtuosa habla de dos aspectos. De la mujer en la familia y de la iglesia. ¿Están acá? Y el Señor quiere una iglesia virtuosa. Que tenga estos principios. ¿Para qué? Para que cuando nos vayamos, no tengamos arrugas ni manchas. Pablo decía, yo ando de parto hasta que ustedes sean formados. A una misionera le hicieron una entrevista y la empezó a llorar y dijo, el problema no son los niños, dijo, el problema son los padres. Si los padres pusieran de su parte, la iglesia sería una iglesia preciosa. ¿Están acá? Tú cualquier problema que tengas, tienes que ser a un ladito y demostrarle a tus hijos que tú eres una sierva de Dios. Están acá, hermanos. Yo he visto en mi esposa eso. Ella hace un problema a un lado y ella sigue adelante. Y se le ha levantado el mismo infierno. Yo le dije, pues, tenemos que ir adelante. Dios nos ha llamado con un propósito y tenemos que terminar la carrera. Aquí no es de empezar. Aquí es de terminar tu carrera. Por eso hay mucha gente que se va de la iglesia. Ya no quiere regresar más. Porque vienen a ver los problemas que hay aquí. Nosotros no podemos evitar los problemas, pero, como dijo un siervo, podemos disminuir esos problemas. ¿Y cómo vamos a disminuir ese problema? Cuando cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y venir a bendecir a Dios. Porque la iglesia pasa también un proceso. Por eso estamos parados hasta este momento. Yo le doy gracias a mi esposa que ella, en los momentos difíciles, ella me ha ayudado. Porque si ella no hubiera así como es, ¿para qué me voy a meter yo al problema? Mejor, sincero con Dios, me voy a congregar a un lugar y hay trabajo de lo que venga. No necesito subir al púlpito. Pero hemos aprendido con el tiempo a través de qué? Del proceso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios no quiere, solamente quiere hacer el proceso en el varón, sino quiere hacer el proceso también en la mujer. Y que los dos, así como, como Noé. Si vemos la vida de Noé, un hombre que Dios lo llamó y le dijo, prepara el arca. A ver que venga Dios te diga, prepara un arca. Y le dijo, prepara esta arca para que tú y tu familia entre. Tú y tu familia, ahora prepare tu arca tú para que tú y tu familia se entre. Y cuando el hombre ya no quiere nada de Dios, es un disparate. O la mujer no quiere de Dios, es otro disparate. Los hijos dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y si todos son una bola de hipócritas. ¿Están acá hermanos? 120 años los preparó sus hijos, a su mujer, hasta las, a las novias de los hijos. Ocho personas. ¿Sabes qué significa el número ocho? Esperanza. ¿Nuevo qué? Nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Ahora, él empezó a transmitir, quiero que pongan atención, la fe que él tenía a su mujer y su mujer transmitió esa fe en sus hijos. La gente se hacía la burla de él. Y Dios dio 120 años para que esa generación se convirtiera y nadie se convirtió. Incluso una semana todavía estuvo fuera del arca Noé para ver si a alguien entraba y no entraron nadie. 120 años. Vino el diluvio, se los llevó a todos y sólo él quedó con su familia. y para que Dios trabajara en Noé tenía que tener una mujer sabia. Estaba acá. Una mujer que le diga ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas y vamos a trabajar los dos unidos. Y Dios le dio la victoria. Dale palmas al Señor. Ahora que viene Cristo ya no va a haber por agua va a haber fuego. Por esa razón es que la mujer y el hombre se tienen que poner de acuerdo ¿para qué? Para que toda su familia se vaya con el Señor. O no vas a pensar este solito igual que Loth. Loth era un hombre que no tenía no tenía esa fe de Abraham. ¿Qué hizo Loth? Empezó a hacer su tienda se metió hasta Sodoma y hasta juez fue de Sodoma. Y cuando vinieron los ángeles ¿qué hizo Loth? Aquí están mis dos hijas vírgenes hagan lo que quieran con ellas. ¿Cómo? ¿Cómo sus dos hijas vírgenes? Y la mujer estaba pegada a lo material. y los ángeles dijeron no vamos a destruir este lugar hasta que sal. No se den la vuelta. Pero la mujer como estaba dejando sus joyas y todo se dio la vuelta y se convirtió en una estatua de sal. Y esa estatua todavía existe en ese lugar. Y ese lugar donde cayó el fuego es un lugar estéril. Nadie no puede sembrar nada porque es un lugar seco. Y hay un pastor que era misionero trajo una evidencia de los pedazos así de piedras que cayeron con fuego. Por eso la mujer tiene que apoyarlo al pastor o al pastor o al esposo y qué lindo cuando una mujer le dice mira yo voy a encargarme de esto tú encárgate de este otro. El ministerio no es fácil hermanos. Lo a mi esposa le gusta ir a retirarse yo mira ella me dice le falla el trabajo me voy de retiro. Yo le digo qué bueno ella se va a retirar yo me meto en la casa y estamos en comunión con Dios. Estos son los últimos tiempos que estamos viviendo escúchenme tiempos decisivos ahí está en no sé qué lugar hubo un tembremoto en qué lugar fue en Marruecos más de dos mil muertos cualquier momento puede temblar aquí y se acaba tu vida acá pero te vas con el Señor. Así que yo les pido a las mujeres sean sabias están acá había una hermana que aquí la usaba en profecía del Señor no voy a decir el nombre pero el marido llegaba del trabajo venía los viernes sábado y domingo sábado y domingo venía a servir y la mujer le contaba todo lo malo de la semana y aquel venía como un toro así y no faltó otra tora que se le presentó y ahí vino el reventón y sabe qué hizo me dijo él a mí un día aquí ni usted me va a poder sacar cuando una persona me dice así yo digo me es asco la cabeza hubo el problema y salió corriendo con toda su familia ¿aló? ¿es acá en manos? entonces el verso 10 dice mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas escúchenme su estima sobrepasa ¿qué es la estima? ¿ah? su vida ¿qué pasa cuando una persona tiene la estima baja? ahora el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias porque es una mujer que es buena administradora le da a ella bien y no mal imagínate dice la palabra de Dios que la mujer rencillosa es como un cáncer en los huesos del hombre o es como una tortura ¿sabe cómo los torturaban los japoneses a los americanos? les ponían una venda aquí y les ponían una gota pen 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 le limpiaban la mente ahora una mujer que todos los días como metralleta hermano la aburre híjole aquí es metralleta porque el hombre llega del trabajo cansado tal vez ha tenido un problema aburrido y que le vengan a fusilar no es como un cáncer y dice el hombre ya no voy a ir a la iglesia y tienes que cambiar tienes que ser igual que yo cada uno tiene su manera de buscar a Dios ¿cuántos lo creen? ahora a la mujer le gusta orar que bueno le gusta orar el hombre tal vez no le gusta orar mucho ¿cuántos están aquí hermano? busca lana lino y voluntad con voluntad trabaja en sus manos es una mujer que le encanta trabajar mi esposa tenía problemas de artritis yo les conté ella dormía amarrada así como crucificada yo decía señora ayúdanos y empezando nosotros en el evangelio y el médico le dijo no vas a trabajar más pero el señor la sanó ¿cuántos creen que Dios hace milagros? vino un siervo le dijo venga siervo el señor hoy te sana y le creyó por eso cuando Dios dice aquí va a haber sanidad o pasas no pases mirándolo al predicador porque en primer lugar pasas sin fe no vas a recibir nada y te vas a ir peor y el señor la sanó porque se le hinchaba las coyunturas no podía levantar hermano entonces y esa noche vino el enemigo y la atacó más fuerte y nosotros nos aferramos a la palabra que Dios nos dio o sea acá y mira ahorita trabaja demasiado ya le he dicho lo voy a llevar al médico porque mucho trabaja es una mujer chispita en serio yo le digo esto porque yo vivo con ella hermano o sea acá y el señor le dijo yo lo voy a llamar a mi siervo por fe no yo no me puse por fe porque hay algunos que se ponen por fe y anda de casa en casa y chismeando y agasando a la vecina cuando Dios te llama por fe y le dijo yo te voy a dar el suelo de tu marido a ti y es una mujer de fe se fue a Bolivia por fe sin papeles y regresó también porque Dios le dijo pongo dos ángeles para que vayas y veas a tu familia y lo llevó el señor con un propósito cuál fue el propósito hablarle a toda la familia que tenía que estaban metidos en la idolatría y Dios hizo la obra 35 años orando por su papá y su mamá cuando vinieron los viejitos aquí los atendimos se convirtieron y el señor se los llevó a los dos y ellos están con el señor cuántos lo creen hermano es como un ave de mercader trae su pan de lejos cuando una mujer no es espiritual se duerme hasta la una de la tarde a la una se levanta con ojos y todos los pelados los pelos bien parados así como como Dios va a obrar en la vida de esa mujer la mujer trabajadora se levanta y mi hijo vámonos hasta la comida le tiene al varón que va a ir a trabajar si o no le prepara su comida hasta lo bendice le da un beso y le dice que bueno vete a trabajar y va a trabajar ella también y empiezan a ser bendecidos por Dios está acá viene bendición por Dios y sus hijos son bendecidos ahora la bendición no es maní la bendición es cuando los hijos se sujetan a los padres y cuando los hijos no defraudan a sus padres por eso Efesios capítulo 6 dice hijos honrad a vuestros padres porque esto es un mandamiento con promesa primero para que te vaya bien y seas de larga que vida y cuando los hijos bendicen a los padres están bendiciendo su futuro también porque ellos un día van a ser padres un día se van a casar y en el verso 4 dice padre no provoquéis a ir a vuestros hijos no los exasperes sino criarlos en la disciplina del señor entonces el papá le dice a su hijo tienes que tienes que orar tienes que meter y a él no hace nada y a este cuate qué le pasa y se enojan los hijos y dice yo no voy más a la iglesia y tienes que ir a la iglesia y a la fuerza vas a ver si no te vas de esta casa lo estás corriendo lo estás enviando ahí al infierno la biblia es clara sí o no sí o no hermano estamos ya el señor está a la vuelta con todo lo que está aconteciendo si tú haces una mirada todo lo que está pasando en el mundo el mundo espiritual los demonios están cada día más fuertes en Haití se han levantado un montón de ladrones se han salido de las cárceles están matando a la gente como si fuera un matadero son brujos convierten a los niños en pescado y se lo comen hay un ambiente espiritual que es más real que lo natural un ex satanista que era haitiano dijo que la abuela era bruja se convertía en lechuza iba a visitar ahí y hacer maldades y a los niños los convertían en peces para comérselos y en la cárcel se están comiendo todo eso lo que estamos viendo es porque mire les voy a decir una cosa dice que el diablo se levantó con ira ya no está lanzando como le digo saetas ahora está lanzando misiles el diablo y cuál es el plan de satanás destruir que tu familia tus hijos por eso es que Dios ha puesto principios que lindo que es una mujer que que sepa buena administradora hay mujeres que son buenas administradores yo desde que me casé le daba mi cheque a mi esposa y ella me daba mi dinerito ella administra y hasta ahora administra o sea acá ella es una mujer que me ayuda mucho en las finanzas de la iglesia hay momentos les voy a decir esto que falta dinero en la iglesia y nosotros no le sacamos dinero usted sabe por qué porque va a decir esa es pura sacadera de dinero yo les digo esto porque ustedes no saben cómo se paga la renta acá están aquí hermanos por eso tu mujer tienes que apoyar a la iglesia tienes que apoyar el lugar donde estás recibiendo la bendición y cuando tú aprendes a apoyar y eres una mujer sabía vas a disfrutar de el evangelio y si tu marido no es cristiano va a ver todo y va a decir oye yo veo un cambio en ti quiero ir a la iglesia no me necesitas de que lo estés jalando del pelo y nada aló va a pedir a los líderes que se queden sentados o se queden parados en la puerta porque si sales y entras quiere decir que no te gusta la palabra el 17 siñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos y ve que va bien sus negocios su lámpara no se apaga de noche escúchenme es una mujer que las noches ora por su familia a veces el hombre no lo va a hacer porque los hombres a veces son más flojos para orar por eso el día de oración las mujeres bueno de los que no vienen no ven vamos a ir a un retiro es un dolor de muelas hermano a los niños vamos a un retiro lloran para ir los niños mi papá no me quiere mandar yo quiero ir que lindo no y el papá va a ir al retiro y en los retiros hay dios milagros cuanto lo creen y ahora el hermano jesús ya no ministra ha aprendido él porque cada vez ministraba tal vez dijo yo esto los ministros y cada vez están y el que quiere aprender va a aprender el que quiere cambiar va a cambiar el que no quiere cambiar aunque lo palen aplica su mano al uso y sus manos a la rueca alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso es una mujer dadivosa porque si tú le das al méndigo le estás prestando a dios mira todas esas virtudes hermano que lindo sería que lo apliquemos en la iglesia hermano no tuviéramos ningún problema de escasez la presencia de dios se movería de una manera como en hechos capítulo 2 hecho capítulo 4 donde ellos eran bendecidos no había necesidad ellos no se mantenían bajo el gobierno tenían más bien persecución del gobierno los mismos religiosos los perseguían y los mataban los 300 primeros años que hubo en la iglesia era una iglesia poderosa pero una iglesia de mucha muerte mataban morían muchos mártires los metían al coliseo los lanzaban leones y los leones se los comían algunos los prendían como mecheros hay ¿sabes que es un mechero? les ponían brea vivos y les prendían fuego y este loco y este loco del Nerón hizo una composición ahí loco desde una noche y empezó mientras componía y tocaba su arpa y cantaba yo creo que cantaba hasta feo ese hombre y después le echó la culpa a los cristianos era una iglesia quiero que pongan atención era una iglesia tan poderosa que cuando uno moría se cometían diez o cien era una iglesia donde ser cristiano es ser mártir si tú ves la vida de los discípulos toditos murieron de una forma trágica al único que lo mantuvo el señor después de que lo metieron a un caldero de aceite fue a Juan y Juan murió viejito pero toda la vida de estos hombres por eso en Hebreos capítulo 11 habla de los mártires los héroes de la fe la iglesia ha perdido eso pero la iglesia ha perdido eso ahora si los padres se pusieran la mano al pecho y empezarían a educar a esos niños hermano sería una belleza 21 no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles bendecidos por dentro y por fuera ella se hace tapices mire que barba de esta muchacha de lino fino púrpura es su vestido el lino era un material carísimo en esos tiempos su marido es conocido donde en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra hace telas y vende y da cintas al mercader fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir es una mujer que está segura bueno el marido no trabaja yo voy a trabajar mi esposa a mi me dice no te preocupes todo va a salir bien porque a veces los hombres nosotros los hombres a veces dudamos y ahí es donde la mujer entra para ayudarlo al hombre no vaya a ser como la mujer de Job oye maldice a tu Dios y muérete de una vez no con una mujer así para qué mejor al diablo tenerlo de mí ahora yo digo será que Dios le devolvió la misma mujer o Dios tuvo que afinarla a esa mujer está acá qué lindo que una mujer hermano los muchachos se sienten seguros hay muchachos que hablan con ellos yo ni pienso casarme miren ya tienen miedo al matriqui no, no, no yo no me caso no, no, no no, no no, no, no y por qué pero por qué con eso lo dicen todos ya no necesitan hablar arrogué ahora fuerza y honor son sus vestiduras se ríe de lo porvenir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua aló o sea que no es una mujer que es chismosa qué le dijo a Josué el señor nunca sea parte de ti este libro en Josué capítulo 1 medita de día y noche para que prosperes hola hermano ahora considera los caminos de su casa y no come el pan de vaca no es una vaga hola conocimos una pareja nosotros en otra iglesia cuando nos fuimos a congregar un tiempito era una parejita de mexicanos y la mujer todo el tiempo enferma y el muchacho trabajaba en jardinería y me dice yo no sé qué hacer con mi mujer todo el tiempo enferma si no se enferma va al médico y si está sana se queja ¿por qué estoy sana? escúchenme lo empezamos a meter en la oración y esa mujer de la noche a la mañana se levantó así hermano esto es un testimonio que yo estoy dando íbamos a orar a veces con la iglesia nos íbamos a orar y empezamos a ministrar mi esposa le dijo quiero que trabajes conmigo no sabía leer ni escribir pero ella veía bien cuál botón tenía que apretar escúchenme se levantó ella se olvidó de sus quejas su niña también estaba metido con Dios y el varón le dio el ministerio del señor de pastorado y están pastoreando allá en México en México están pastoreando los dos y él quería quedarse aquí que yo quiero pastorear aquí el señor le dijo te vas a ir a tu rancho allá a pastorear nosotros le mandamos instrumentos todo y están trabajando allá ahora Dios puede hacer cambios Dios puede hacer cambios Dios puede hacer cambios empieza a trabajar para la obra de Dios se te van a ir tus quejas había una mujer con todo esto el hermano Josué que ella vivía en un apartamento de dos pisos había una ventana donde los jóvenes se reunían ahí y decían donde vamos a ir a evangelizar y los jóvenes decían vamos a ir allá vamos a ir allá ahí se partían los tratos y la mujer empezó a hablar con Dios le dijo señor yo soy una inútil porque ella tuvo un accidente y estaba en la silla de ruedas y el señor le dijo tú no eres una inútil tú te sientes inútil porque es tu forma de pensar y el Espíritu Santo le dijo haces siete papelitos y pon Jesús te ama y cuando pase alguien yo te voy a decir que lo tires por la ventana y ella agarraba el papelito y en la cabeza de alguien había se arrodillaba y recibía a Cristo Dios puede hacer cosas grandes si o no hermanos y cuando regresaban los jóvenes en la tarde para el segundo yo he ganado cinco yo he ganado diez y ella también decía yo he ganado siete cuando tú trabajas para la obra viene sanidad viene prosperidad espiritual viene prosperidad económica y el señor ya te tiene abiertas las puertas probadme en esto si no yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre en el tiempo que nos pasamos es que estás como mujer que haces de verdad la vecina venía nos traía comida la refrigeradora paraba lleno david dijo joven fui envejecí pero no he visto justo desamparado ni su simiente que me niegue pan dale palmas al señor muchas mujeres mujeres hicieron el bien más tú sobrepasas a todas esto es personal tú trabajas aquí como líder sabes tu responsabilidad van a venir guerras van a venir problemas se te van a levantar es para que tú madures porque si te amargas contristas al espíritu santo y la biblia dice no contristeis al espíritu santo con el que fuiste que sellado para que para vuestra que redención y cuando contrista al espíritu santo viene cristo y quien te va a levantar si el mismo espíritu que va a levantar a la iglesia es el que levantó a Jesús de los muertos y si no pasas ese examen te puedes ir a otro lugar y ahí te vas amargado yo ya no voy a servir a nadie y aquí me voy a sentar y estás ahí sentada sentada y empiezan a venir enfermedades empiezan a venir escasez empiezan a venir problemas problemas con tus hijos accidentes y dice señor pero porque me está pasando a mí porque tú no has querido soltar no has querido cortar de raíz esas esas raíz esas raíces malas bueno aquí el que me está guiándose es lo que nosotros nos metemos en el problema ahora Dios me ha hecho pasar a mí cosas tremendas y yo podía haberme amargado pero no me ha amargado ¿sabes por qué? porque le digo señor hay gente que ha maldecido este lugar y han dicho ojalá se cierre y como no son ellos los que han abierto este lugar es Dios y lo más importante en tu vida mi hermana mi hermanita querida excelentísima teófila es que mantengas tú avivado el don que te ha dado el señor está acá igual las muchachitas cuídense con enamorarse porque después ya no quiero servir al señor porque se fue mi novio y como se llama tu novio Anacleto ahora ya vamos a terminar ¿cuántos quieren ir a comer ya? yo también quiero ir a comer y tenemos que cantarle el happy bird a mi wife ok happy bird day to you ya le canté esta mañana cada vez que vayamos a comer le tengo que cantar happy bird para que me dispare el 30 quiero que pongan atención ya con eso nos vamos engañosa es la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será que el mundo dice que las muchachas de que se preocupan se van a México se hacen cirugía por todas algunas se mueren en la cirugía porque quieren verse esbeltas aunque postizo pero hay que estar en cambio la mujer la mujer tiene que preocuparse por lo interior están acá porque la gracia es vana y vana la hermosura hoy están lindas muchachitas jovencitos de 15 16 años y caminan llega a una edad donde ya esa hermosura se acaba se casan como un violoncito así y después se vuelven bandoleón y el hombre tiene que quererla así pues si o no o al señor le crece el ministerio ya tiene un concilio ahí y lo que vale es lo que tienes adentro está acá mi mujer me dice yo voy a ser ya voy a bajar sí 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 pero igual ya te quiero ya porque hay una hay una comunión con el espíritu y esa misma comunión tienes que tenerlo en mi iglesia porque si tú te enojas con medio mundo ya se te demuestra que estás enojada y molesta mira aunque venga un predicador ungido no vas a recibir nada porque el señor va a tratar contigo había una muchacha yo con esto termino una hermanita que está sin pelo yo creo que tiene un problema de cáncer y ella contaba que sus padres no la querían y fue a vivir a los casos abandonados y un día ella cuenta que quería algo y el señor no le respondió y fue a la iglesia y le dijo yo quiero que esta noche me hables y que me ministra el predicador y el predicador pasaba por su lado y a ella le dijo esfuérzate y sé valiente nada más y ella se resintió y se fue allá y dijo este no sabe lo que yo estoy pasando voy a la escuela mis padres no me quieren me han botado de la casa ya no quiero que estés en mi vida Dios mire lo que dijo ya no quiero que estés en mi vida inmediatamente quedó un vacío en ella y se volvió rebelde y dijo yo no voy a la iglesia porque es una bola de hipócrita cuando la persona empieza a hablar eso es porque ya Dios no está con él y le dijeron pasa va a orar el siervo y empezó a decirle yo no te quiero ya te he dicho que no te quiero y empezó a entrar una rebeldía cuidado con la rebeldía y llegó un momento en que el predicador le dijo yo no te voy a tocar a veces Dios ya no permite ni ministrar porque desafían pero te voy a decir esto tú una noche le has dicho esto a Dios cuando él escuchó todo lo que le dijo a Dios en secreto él empezó a llorar a llorar a llorar a gritar hasta que Dios hizo el trabajo en él cuando tú entras en un momento de rebeldía el Señor quiere hacer algo contigo tú le dices no quiero te fregaste y para que Dios te pueda dar lo que quieres puedes pasar un tiempo de oscuridad te va a hacer pasar por valle de sombras el Señor para que en medio de las sombras y ese valle empieces a aclamar dale palmas al Señor porque Dios siempre nos va a amar ¿cuánto lo cree? ¿ah? ahora la mujer que teme a Jehová esta será alabada ¿por quién? por su marido por sus hijos y la van a llamar bien aventurada que quiere decir bienaventurada bendecida por el Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo dale palmas 31 dale del fruto de sus manos alábenla en las puertas de sus hechos bueno ahí se acabó el casete que Dios bendiga a los que nos ven hermanas el Señor nos ha llamado para unirnos como dijo el hermano en el testimonio perdonó al hermano le dijo pedirle pedirle a veces el Señor le puso tienes que pedirle perdón y inmediatamente vino la sanidad primero en su alma después la sanidad en su cuerpo físico ¿cuánto quieren ser sanos? voy a volver a repetir ¿cuánto quieren ser sanos? ya sabes la respuesta ¿cuánto quieren ser sanos? gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.